hoy día cocinamos bella albóndigas con salsa de romero y hongos miren este plato claramente los va a sorprender lo primero es hacer la salsa y para eso ponemos agua hirviendo para hidratar nuestras cayampas secas van a poner también un poco de salsa de tomate y viene la condimentación con hojitas de laurel y también romero en esta oportunidad seco vamos a salar con soya dos a tres cucharadas y ahora ponemos nuestras bella albóndigas las repartimos bien y ahora nos vamos al fuego por espacio de 12 minutos ahí bien bien fuerte el fuego hasta que la salsa se vea así bien espesita miren qué rico queda la pueden acompañar con un poco de quinoa o también con un rico arroz graneado o pasta ya lo saben bella albóndigas